No soy yo, el que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo, el que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia gotas de cristal No soy yo, ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un niño que puedes engañar Y que buscas cuando sientes ganas de un buen amigo con quien conversar Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un bar de aquí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada Un bar de aquí que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua Dueño de aquí que hace temblar tu piel sin alma Dueño de nada Dueño de nada Buenas noches, Adiel, Adiel, Adiel Muchas gracias ¿Cómo estás, Adiel? Bien Ven acá, ya pasó el susto, tranquilo Vamos ahora a escuchar la opinión de los miembros del jurado Gracias a los amigos de Estrella Azul, la estrella detrás de la estrella Eddie Vázquez Adiel, quiero felicitarte porque a pesar de que estaba serio Estaba seguro, lucía aplomado y seguro en el escenario Cosa que no había visto en otras galas Gracias Te veía un poco nervioso Buena proyección Felicitar también a los maestros por la adaptación adecuada que le hicieron Para que pudieses cantar esta canción libremente Gracias Buen trabajo, uno de los mejores que has tenido durante la gala Mi calificación es 4.6 4.6 Coloca a Eddie Vázquez Adiel Pero me gustó mucho, hubo mucha emoción, hubo mucha sensibilidad La fuerza interpretativa fue incrementándose desde el inicio hasta llegar al coro Creo que me hubiera gustado que el coro fuera un poquito más fuerte Pero lo hiciste bastante bien En general una buena presentación, mi calificación 4.6 Gracias 4.6 Abiel 4.6 Abiel, te vi mucho más seguro, pero todavía yo veo tus nervios Tienes que disfrutar lo que estás haciendo, de verdad que estamos aquí todos para pasarla bien Yo sé que obviamente estás sentenciado, pero el hecho de que estás aquí ya es la parte más importante de tu vida Y me faltó un poquito de fuerza también Buena presentación, pero mi calificación es de 4.5 Y te doy una carita 4.5 Vamos con el promedio total Sería Cuéntate 4.6 Para Abiel Y recordándole 26.30 Con el nombre de Ivette o de Abiel Para que se queden dentro de la competencia Que me... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!